¡Hola amigos! Soy el Dr. Papa de Bulma. Halloween acaba de pasar, y me pareció una buena oportunidad para escuchar la música de la segunda película de Broly, si es que eso hace sentido. Titulada Akikennafutari, Supasenshiwa Nemurenai, o en español, Un dúo peligroso, Los superguerreros nunca duermen, pero también conocida como El regreso de Broly. Aunque también conocida como El regreso del guerrero legendario, además conocida como Peligrosos Rivales, pero también conocida como Broly. Segunda A, ¿de nuevo con los nombres? ¡Como sea! Esta es la película número 13 de Dragon Ball, y la número 10 de Dragon Ball Z. Ya oímos la música de la primera película de Broly, titulada... ¡No! ¡No haremos esto otra vez! La película número 8 de Dragon Ball Z, ¡eso es! Les recomiendo ver ese video antes de este, pues en él sacamos conclusiones sobre la forma de trabajar de Kikuchi, que aquí se darán por sentado. Pero debo hacer una aclaración. En ese video cometí un error serio, y es que no vi la película para escribir el libreto, de modo que mi impresión de la música no estuviera condicionada por los recuerdos de ella. Pero debí contrastar los títulos de los temas que bauticé en el análisis con su verdadero significado. Por culpa de esto, llamé tema de Broly a lo que debía ser tema de Paragus. También, nombré tema del destino a lo que sí debía ser tema de Broly. Mis sinceras disculpas. Ya aclarado eso, ambas películas fueron dirigidas por Shigeyasu y Yamauchi. ¿Y por qué es esto importante? Pues por lo que expuse en mi video sobre la dirección musical en Dragon Ball, que les recomiendo también ver en algún momento. No habiendo director musical en la película, es Yamauchi quien dio las instrucciones a Shunsu y Kikuchi. Y ya sabemos que el director es muy bueno en esto, como pudimos comprobar en la primera película de Broly. Como ya es costumbre, habrá ilustraciones hechas por miembros de la comunidad. Y antes de comenzar, una última aclaración. La razón de por qué solo hemos escuchado la música de esas películas de Kikuchi, es porque las de Broly son las únicas que recibieron un lanzamiento oficial de su banda sonora. Y ahora que estamos listos, ¡vamos a ello! Los contrabajos y los celos abren Nemure Suba Senchi, acompañados por ocasionales pizzicatos. Guitarra con bastante efecto, tiene un arreglo junto a un cuerpo en bronces. El tema de Broly aparece en clarinete y saxofón. Me encanta encontrarme con esta continuidad desde la película anterior. La pieza termina con un fortísimo en bronces que la dejan, como no, inconclusa. Es una genial introducción. La película tiene por opening We Got A Power, un clásico de clásicos, compuesta y arreglada por Keiju Ishikawa. Con letra de Yuki no Homori, mismo letrista de Chalag es Chalag. Y con voz, por supuesto, de Hironobu Kageyama. Como siempre ocurre con las canciones, por motivos de copyright no hablaré a fondo de ella. Pero sí diré que este es mi opening favorito de toda la franquicia. Caramba que me encanta. Quiero aprovechar de comentar que Keiju Ishikawa es el arreglista de la música de Dragon Ball Z Takai del Saiyajin Setsumetsu Keikaku. Lo que explica por qué esta clásica pieza de este soundtrack suene tan similar a We Got A Power. La película de 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 la película DORA GONBORU WO O KAKERO DORA GONBORU WO O KAKERO es otra instancia en que oímos el sonido de gag de Kikuchike parece que Yamouchi gusta tanto pedir a sus compositores. Para hacer una pieza tan breve ocurren bastantes cosas en ella, entre ellas el rol del timpaní. En percusiones encontramos congas. La melodía principal está en clavecín y cuerdas clípecas de marchas. Básicamente es una marcha pero con bajo eléctrico y guitarra eléctrica en la base. Esto es un sonido muy clásico de Shun Tzu Kikuchi y me hace inevitable pensar en Doraemon del mismo compositor. Es una breve y linda pieza que abre con campanas electrónicas, las mismas que se pueden encontrar a lo largo de varios trabajos de Kikuchi para Dragon Ball. Luego una melodía en clarineta y flauta mientras cuerdas y ruedas acompañan en el fondo. Tiene un final inconcluso, es bastante breve pero me gusta mucho. Quiero detenerme aquí para mencionar que en la película se puede oír un track que corresponde a un simple órgano haciendo un ritmo y una melodía muy simples. Es tan breve que no da ni para comentar demasiado. Continuemos. Honestamente estoy sorprendido de que aparezca otra música así tan pronto. Logan's Piel y Piano Rodes llevan una divertida melodía. Flauta y clarinete se suman con un acompañamiento. Una nueva melodía abrese en cuerdas mientras el Rodes da respuestas. Tamborín entra en la percusión al mismo tiempo en que se suma un contrapunto por flautín y flautas octavadas. La pieza se repite desde el comienzo. Pero es interrumpida por esta nueva sección en cuerdas. Esta nueva sección suena muy reminiscente de Dragon Ball clásico. La pieza cambia a un inesperado sonido dramático. La melodía es doblada por clarinete bajo. Este final es el sonido que espero encontrar en una película musicalizada por Kikuchi. Y en general, toda esta pieza suena muy a Dragon Ball clásico. Parece evidente que a Yamauchi le gusta ese sonido. Pues también lo encontramos en la primera película de Broly. Choro Wakataru es una confusa y tétrica pieza que tiene el sonido de Kikuchi que distinguimos como salido del cine de terror antiguo. Contrabajos y celos llevan una base mientras bronces con sordinas tienen un incómodo arreglo. Sobre la percusión, no estoy seguro de si es un shaker siendo rotado o si se trata de un nuevo instrumento de percusión, específicamente la matraca o carraca. Los violines repiten la melodía de la cuerda baja, pero en un tiempo desfasado, a la vez que maderas se unen a los bronces. Todos se unen para dar paso a una melodía en clarín de debajo. Vibráfono y cuerdas llevan la armonía. El bajo eléctrico toca solitarias notas. Al final, se suma una guitarra. Se da paso a una repetición de la melodía confusa del comienzo, dando así fin a la pieza. Esta pieza suena como una continuación de Nemure Suba Senchi, y tiene exactamente el sonido misterioso que me encanta oír de Kikuchi. El comienzo de Suba Senchi no Metsu-me es lo más sin de terror clásico que le haya oído a Kikuchi. Timbales y arpa dan la entrada para una disonante melodía en cuerdas que cae en el tema de Broly en bronces. El saxofón barítono da un enorme peso abajo, mientras el flautín acompaña arriba. Y entonces... Y entonces no sé qué pasa. Miren, quería dejar de lado las opiniones personales aquí, yéndome más por lo técnico y objetivo. Y les recuerdo que no he visto la película al momento de escribir las opiniones sobre la música. Es solo que vamos 7 tracks dentro del álbum, y esperaba algo similar al brillante trabajo de la película anterior, donde predomina una atmósfera terrorífica, con solo dos instancias de música gag, que son bastante breves y discretas. En cambio aquí, ya llevamos dos piezas muy gag, y apenas un poco del sonido de terror que esperaba encontrar. Después de Chouro o Akateru, esperaba que el álbum remontara, y hasta aquí, Suba Senchi no Metsu-me parecía ser uno de los grandes puntos altos, pero... en fin. Una nueva melodía de gag aparece en piano-rodes con respuestas en dúo de flautas. Este dúo luego dobla la melodía. Luego se cambia a la armonía. Es muy interesante el uso de las maderas en esta sección, pues primero hacen respuestas, luego doblan la melodía, y después hacen armonía en el transcurso de nada más 10 compases. Kikuchi nunca pierde la oportunidad de hacer cosas geniales. Yoryu-san wo Yatsugero Eh... Lamento estar tanto un momento en silencio, pero... Es irónico que este track saliera justo después de lo que acabo de decir. Es casi como si se estuviera burlando de mí. Pero vamos a la pieza. En esta pieza oímos bastante de este trombón jugando con la vara para pasar de una nota a otra de forma cómica. A esta técnica se le conoce como glisando. Me gusta aquí la dupla de sintetizador con guitarra muteada. La melodía principal se encuentra en dúo octavado de flautas. Sonido bastante recurrente en esta banda sonora. La pieza está llena de detallitos. Ya sea un clavecín, xilófono, guitarra, bloques de madera u otro instrumento. Mientras más la escucho, más encuentro algún instrumento haciendo alguna cosa loca de fondo. Me gusta esta porción en que la armonía sube en terceras menores. La pieza repite la sección del comienzo y termina abruptamente. Y por fin, Videl, eso es un brorito soguu. Tiene el sonido de acción tensa que tanto me fascina de Kikuchi. Saxofón, marítono, bajo y caja acentúan distintos tiempos mientras guitarra marca todas las corcheas con un res. Un órgano marca acordes. El tema de Broly aparece en trompetas y trombones. Se dejan dos compases de protagonismo a las cuerdas. Volvemos al tema de Broly y la pieza termina con un final abierto. Hasta que no vea la película no sabré por qué está ocurriendo esto. Su Shinchu Dakai Sakusen es una pieza divertida y alegre que choca por completo con lo que acabamos de ver en la pieza anterior. El sonido del comienzo es una guitarra con guaguá deslizando con un dedal metálico. En esta desordenada producción escuchamos un huiru en la percusión. Kikuchi es muy bueno haciendo estas piezas desordenadas para fines cómicos. La pieza se convierte a algo muy animoso y solemne liderado por trompetas. El bajo lleva una nota pedal. Se le llama nota pedal a una nota baja y inamovible mientras el resto de la armonía va cambiando. Nuevamente tenemos GANG. Esta vez marima y saxofón barítono conversan. Es realmente difícil describir esta locura, pero me gusta particularmente el clarinete. La armonía sube cromáticamente mientras los bronces hacen un arreglo. Caemos en un final abierto mientras el sinófono hace un trémolo. Qué difícil es explicar estas piezas paso a paso, pero Kikuchi es un maestro a la hora de hacer estas piezas desastradas con fines cómicos. Además, la sección solemne del medio me encanta. Me fascina DOCO DOGO SU SHIN CHU. Flauta y campanas sintéticas hacen un arpegio en dúo. Luego las campanas hacen misteriosos acordes. Y esa es toda la pieza. Muy simple, pero muy efectiva. Yo realmente no sé qué decir. Esto no es nada como lo que esperaba encontrar en esta banda sonora. Es otra pieza gag. Su melodía es una variación de la parte cómica de SUBASE CHIN NU METSAMÉ. El ritmo es diferente. Mientras la pieza anterior llevaba un ritmo de swing, aquí las corcheas son convencionales, dándole un sonido más cuadrado. La melodía es por rones y flauta en su registro bajo. Encontramos que Kikuchi usa bastante ese registro de la flauta para dar un sonido cómico en esta banda sonora. Las trompetas toman la mitad de la melodía. En esta sección desaparece esporádicamente el ritmo que dan no solo huevos. Es interesante que aquí la melodía es completamente sincopada, así que es fácil perder el ritmo y sentir que este ataque va descuadrado. Nuevamente escuchamos clarínete bajo protagónico. Me gusta este arreglo en guitarra. La pieza entonces se torna repentinamente dramática. Con un enorme sonido en bronces. Por supuesto, seguimos en la misma banda sonora, así que rápidamente interrumpido por Gag. Arpa de boca, rodes y guitarra con babá nos dan un destrozado final. Burori mooshu es el sonido que estaba esperando. Trémulos en cuerdas llevan la armonía para la melodía en bronces. Vibra slap acompaña en la percusión, como es típico de Kikuchi. Saxofón barítono se une en esta potente bajada. Las cuerdas en trémolo toman el protagonismo. El tema de Broly aparece en bronces, a la vez que un nuevo acompañamiento incómodo en cuerdas bajas. En esta pieza por fin podemos oír un desarrollo completo del tema de Broly. Podríamos decir que esta es una variación de la pieza de la película anterior, la versión más completa del tema de Broly en esa película. Siendo entonces Burori mooshu, la versión más completa en esta película. Comienza entonces una variación del oído en con Choru wa Kataru. El tema de Broly entra en bronces sobre esta base. Entonces somos interrumpidos por la entrada triunfal de esta fanfarrea. A la que llamaremos tema de Gohen. Definitivamente una pieza fundamental en esta banda sonora. Fukushu no Broly abre con una versión dramática y rápida del tema de Broly en bronces, doblados por guitarra eléctrica. Los violines tienen arpegios rápidos. El saxofón barítono tiene staccatos. El final es rápido y desordenado. Suena fuera de control de una forma muy difícil de lograr. Un excelente trabajo por parte del compositor. Atakae Gohan tiene un sonido heroico, usado para representar a Gohan. El tema de Broly en saxofones y trombones interrumpe a la melodía en rompetas. Pero esta se superpone y cae en un final acertado por flexatono. Muy breve, pero es una pieza genial, que grita el sonido de Shunsu Kikikuchi para Dragon Ball. Shumatsu no Hayumari comienza con un solo de cello. Qué sonido más magnífico. Un sintetizador lleva la armonía. Clarinete bajo interrumpe la melodía y luego se une en acompañamiento junto a los violines. En percusión nuevamente tenemos lo que creo que es una matraca. A esta melodía la llamaremos tema de la derrota. Trompetas aparecen con el tema de Gohan mientras un piano se une haciendo a una clásica cadencia andaluza. Los bronces acentúan la armonía de forma muy dramática. Toda esta sección suena muy western. Me cuesta mucho describir esta sección, pero caramba, es fascinante. El piano parece arrojar su mano a notas bajas indefinidas. Entra un saxofón en medio de este dramatismo. Este mismo saxofón hace unas desordenadas escalas antes de un horrorífico final. Esta es la primera vez que escucho a Kikuchi hacer algo así de contemporáneo y honestamente me encantó. Akuma en o Henshin es una variación de Buroori Henshin de la película anterior. Es más rápida y menos terrorífica. La melodía es tocada por guitarra eléctrica y acompañada ocasionalmente por saxofón barítono. Una variación del tema de Broly aparece en bronces. Me gusta la batería en esta porción. Esta pieza es otro clásico de Dragon Ball. Makeru na Gohan es otra variación de Buroori Henshin, así que la bautizaremos como tema del demonio Broly. Hay acentos en flautín, se encerro, bajo y caja. Este saxofón toca fuera de la escala y me encanta esa idea. Le da un sonido inestable. La pieza toma entonces el tema de Gohan en guitarra a la vez que la batería da un ritmo más marcado. El tema de Broly irrompe. Y la pieza entonces se convierte en una discusión entre el tema de Broly y el tema de Gohan. Muy buena pieza. Mmm, interesante. Pikuro Toyo es exactamente Roba y Tsurumejita de la película anterior, sin ninguna diferencia. No, les digo, es la misma. Ni siquiera fue una regrabación. Es exactamente la misma pista. Es una situación muy extraña, pues esta pieza no suena en la película en ningún lugar. Pero realmente no tengo ninguna explicación para esto. La pieza que realmente corresponde ahora no se encuentra en este álbum. De hecho, no se encuentra en ninguno. Es lo que se conoce como M1524 del soundtrack no publicado. Se trata de un ritmo de marcha con una melodía en un sintetizador agudo. Lleva una melodía en cuerdas. El final tiene una melodía hecha por casi toda la orquesta. Y termina inconcluso. La melodía que predomina en esta pieza es, para mi grata sorpresa, lo que siempre ha sido el tema de Pikoro, de este Dragon Ball original. Otra gran sorpresa que no sé si es gracias a la dirección de Yamauchi o a la genialidad de Kikuchi. Akuma wa Shinanai es una misteriosa e imponente pieza. Comienza por un trémolo de violines haciendo un motivo rítmico. Este es luego pasado a dúo de saxofón con guitarra. Trombones y bajos llevan la armonía. Trompetas con su ordina hacen ataques agudos. El final es abierto y se alcanza a escuchar un flexatono. Es una pieza breve que tiene el sonido dramático más distinguible de su compositor. Dragon Ballu no Himitsu es una reinterpretación del tema de la derrota nuevamente en cello. Un suave órgano lleva la armonía. La flauta abre esta nueva sección donde se une un A-Go-Go en la percusión y una nueva melodía en cello. ¡Qué magnífica pieza nos regaló Chunzuki Kikuchi! es otra reinterpretación del tema de la derrota y es, para mí, su versión definitiva. Primero, va en cello acompañada exclusivamente por bajo y guitarra. Aquí, un detalle por cuerdas. Cuerdas y timbales hacen acompañamientos al final de cada vuelta. Una nueva melodía entre violines y violas con respuestas por maderas, bajo y guitarra eléctrica. La armonía es, de nuevo, llevada por órgano. La melodía principal aparece ahora por cellos, violas y violines. Entra una nueva sección en cuerdas a la vez que se une la batería. La intensidad comienza a subir y otros instrumentos se van uniendo de a poco. Todo se lleva a piso para dar paso a esta misteriosa sección marcada por Glockenspiel y Windchimes acompañando a un trémono en violines. La melodía la llama flautín y campanas sintéticas. Timbales y Windchimes tienen un arreglo. Flauta y saxofón soprano se suman a la melodía. La melodía principal reaparece sobre una base de batería y esto es definitivamente el sonido más western que le haya oído a Kikuchi. Cuando entran las trompetas, suena como una balada del viejo oeste. Caramba, me fascina este sonido. La pieza termina con un acorde no resolutivo. Creo que este es otro de los puntos altos de la historia musical de Dragon Ball. Goku Oya Konoshouori es una gloriosa fanfarria para bronces con respuestas en violines y maderas. Un ritmo de marcha aparece en batería y tamborín, acentuados por flexatono. Kikuchi a esta altura ya ni siquiera se esfuerza en ocultar las influencias western. La pieza se relaja para darnos esta amena conclusión en violines y violas, acompañada por rodes, bajo y vibráfono. ¡Qué linda sección! Su final es abierto. Shunsu Kikikuchi se despide de este álbum con Secai wa Heiwane, que tiene exactamente el sonido amigable que espero de un final de película musicalizada por él. La melodía es en campanas sintéticas con cuerdas. Esta es luego tomada por trompetas mientras los violines hacen acompañamiento. El ritmo me gusta mucho. El final es una muy amigable despedida para toda la orquesta cayendo en una nota resolutiva, cosa que no había ocurrido desde hacía 10 piezas. Me gusta muchísimo. Kiseki no Bigo Fight-O es el ending de esta película. Compuesta por Tetsuji Hayashi, con letra nuevamente por Yukino Homori, y voz de Hirunobu Kageyama, fue arreglada por Kenji Yamamoto. De los endings de películas creo que este es uno de mis favoritos. Me encanta el espíritu tan hermoso y el arreglo de Yamamoto es bastante bueno. Una gran forma de despedirse de esta película. Es difícil hablar de la música de Kikuchi para películas, pues es música muy cambiante, o al menos lo es bajo la dirección de Shige Yasuya Mochi, pero definitivamente es una genialidad de principio a fin. Y es que incluso las piezas que me molestan por su razón de ser, terminan siendo piezas geniales. Y hablando de eso, este álbum está bastante poblado por música que no esperaba. Quizá fui un poco injusto al molestarme por la cantidad de piezas cómicas, pero esto se debe a que la banda sonora de la primera película de Broly es tétrica de principio a fin, y venía con la expectativa de algo similar. Luego de ver la película, pude entenderlo. La música es así por el protagonismo que tienen Goten y Trunks en la primera mitad de la historia. Como oí la música antes de ver la película, esperaba encontrarme una primera mitad muy cómica y relajada, pero la verdad es que me sorprendió gratamente. Yamauchi, como ya pude notar en el análisis anterior, utiliza de manera magistral la ausencia de música, haciendo que ésta aparezca cuando sea necesario para amplificar una emoción. Ejemplo de esto es la escena en que Goten llora por el castigo de Videl. La música es la encargada de transmitir la tensión en esa escena. Del mismo modo, poco antes, Chouro Wakateru suena cuando explican sobre la bestia que acecha al pueblo, y la música basta para transmitirnos que se trata de Broly. Es debido a este ingenioso uso de la ausencia de música que el álbum da la impresión de ser una película primordialmente cómica. Me alegro de haber descubierto lo contrario. Revisemos los temas encontrados en esta película. Tema de Broly, usado 8 veces. Sumando las 4 de la película anterior, serían 12 usos en total hasta ahora. Tema de Gohan, usado 3 veces. Tema de la derrota, usado 3 veces. Tema de la desesperanza, que se usa 2 veces en la película anterior, suena en Piccolo Tanjo, pero no lo contaremos dado que no aparece en la película. Y sobre este último, tengo la teoría de que se trata de una simple confusión a la hora de armar el álbum, pero honestamente no hay cómo saberlo. Lo que sí me llama la atención es que no hayan incluido la pieza correcta de la supuesta llegada de Piccolo a las suites de películas incluidas en Dragon Ball Z BGM Collection del 2006. Llegado a este punto, veamos el magnífico arte usado en este video. Gohan Blanco vs. Broly, por Un Tipo de Verde. Doraemon Ball, por Atomu. Duelo de Vaqueros, Gohan vs. Broly, por Miko Giphy. Krillin, el Rey de los Demonios, por Jovi Sad. Y Gohan y Videl cabalgando hacia el horizonte, por Granato Vital. Muchísimas gracias, su arte hace que mis videos sean mucho más entretenidos. Y antes de terminar, quiero invitarlos a ver el video que Olo, Broly y yo hicimos sobre Tsubasa Wakudasai, la canción que canta Krillin en el karaoke de la primera película de Broly. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver mis videos. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.